Hola amigos, les habla Julio César, un gran abrazo a todos los fans de Benevisión, Fans Club, un verdadero placer estar aquí en la primer de Mi ex que tiene ganas, esta gran novela de Benevisión que se estrena el 16 de mayo, y bueno, mi canción va a estar ahí, en la trama protagónica de Daniel Alvarado y Luciano D'Alessandro, de alguna manera a todos nos ha tocado decir adiós, en este caso hay una despedida pero también hay un reencuentro, y para mí es verdaderamente un privilegio estar en esta novela Desde el principio yo sabía que el amor regresaría, después de mil y una noches de pasiones compartidas sé que me amaste como nunca y me llevaste hasta la luna, pero es así, todo esto es parte de lo en serio, de vivir la despedida Pues así es, hay una despedida y hay un reencuentro, Daniel Alvarado, Luciano D'Alessandro, un verdadero placer Julio César para todos ustedes Gracias